¡Alección! ¡Liego! ¡Atención! ¡Liego! 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 ¡Y le voy, le voy al chupar! ¡Pumita! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamosote exports! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 2 3 ¡Gracias! ¡Avención! ¡Bien! ¡Bien! ¡Duro, Santiago! ¡Duro! ¡Denésolía, defensivos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Defensa tan crea! ¡Todo lo que no sale! ¡Defensa tan crea! ¡Todo lo que no sale! ¡Defensa tan crea! ¡Todo lo que no sale! ¡Alseguimos! ¡Corre! ¡Cupan! ¡Corre! ¡Cuidao, cuidao, cuidao! ¡Cuidao, cuidao, cuidao! ¡Cuidao, cuidao! ¡Cuidao, cuidao, cuidao! ¡Cuidao, cuidao! ¡Cuidao, cuidao! ¡Cuidao, cuidao! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Viva! ¡Paren esta línea! ¡Defección! ¡Paren esta línea! ¡Delto! Panemos la fuerza que le podemos fingir ¡No se puede encontrar siempre! ¡Felicidades! 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 ¡ ¡Viva! 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 ¡Duro! 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 ¡Duro ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!